Gracias a todos por conectarse. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Estas semanas vamos a tener nuevos compañeros, entonces si alguien tiene alguna duda o comentario en general sobre la clase, pueden abrir el micrófono o escribir en el chat sin mayor problema. Ok, entonces la clase de hoy gira en torno a datos, unos datos que ya habíamos utilizado hace muchos meses que es el set de datos de pingüinos Palmer, pero para quien no lo conozca, el data set pingüinos Palmer son muchas observaciones, no recuerdo ahorita el dato, pero son más de 150 observaciones que se hicieron en la estación Antártica Palmer donde lo que hicieron fue tomar pingüinos y medirles algunas cosas como la longitud de la aleta, el ancho de la aleta, la longitud del pico, la masa corporal, y además registrar a qué especie pertenecía el pingüino. Y hay tres especies, ¿no? Entonces esos son los datos que vamos a utilizar hoy, pero en realidad el problema que vamos a abordar es uno que cada vez es más común. A lo largo de los gimnasios hemos estado utilizando datos muchas veces públicos, a veces generados, pero muchas veces son públicos, y espero que hayan notado ya la cantidad de datos que hay libres en internet. Ahora imagínense todos los datos que no están libres, los que generan las propias empresas. Por ejemplo, su proveedor de internet, llámenle Telmex o Macable, Easy o lo que sea, deben tener una cantidad enorme de datos sobre el uso que le damos al internet cada uno de los clientes. Y seguramente hay muchas variables ahí, como qué sitios visitamos, a qué hora, por cuánto tiempo, o todas esas variables se podrían categorizar para tratar de definir qué tipo de usuario tienes. Entonces, cuando se agrupan datos, cuando se acumula una cantidad de datos como la que hacemos hoy en día, surge un problema muy, 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 hasta cierto punto lógico, el agrupar, agrupar esos datos. Agrupar los datos es una actividad cada vez más común, no solamente en ciencia. Hay un montón de proyectos de este tipo en la industria privada, principalmente para, ¿cómo se llama esto? Definir tipos de usuarios, clientes, qué te están comprando, etcétera. Si lo piensan, también es algo como, es que un impulso, creo yo, es un impulso como muy humano, el si te doy 100 cosas, que trates de organizar esas 100 cosas, sea por su color, por su tamaño, por lo que tienen impreso, o lo que quieras, ¿no? Creo que es algo muy de humano y de los cuervos, supongo, también tienen por ahí un issue con las cositas. Entonces, este asunto de yo tengo, por ejemplo, aquí está ejemplificado muy rápido, tengo muchas observaciones, no importa qué son, ni qué estoy midiendo en los ejes, tengo muchas observaciones y claramente algunas están más cerca que otras, cuando las representas en un plano espacial, no necesariamente de dos dimensiones, pero cuando están representadas en un plano, entonces lo que puedes hacer es decir, bueno, claramente estos puntos están más cerca entre ellos que cualquiera de los puntos de este otro grupo. Y esto, este concepto de decir, ¿saben qué? Esto está más cerca, es un clúster, se llama clústerizar o agrupar, pero es más común encontrarlo con el término clústerizar. Entonces, aquí claramente, hacia ojo, podríamos haber dicho que había tres grupos, ¿sí? Pero si se fijan, lleva un pequeño detalle este ejemplo aquí. Nuestro ojo encuentra los clústers más rápido porque los puntos están coloreados. Pero si los puntos no tuvieran un color, si fueran solo grises o negros, a ojo tal vez no sería tan evidente decir, este está realmente, este punto está más lejos de este punto, cualquiera de los otros y más cerca, etcétera. A grandes rasgos esto que les acabo de explicar, de mencionar y realmente de pasada, son las cosas que miden los procesos de clústerización. ¿Qué tan cerca están entre ellos los puntos que tú definiste dentro de un clúster y lejos de los puntos de otro clúster? Así es como va definiendo un poco cuándo, decir, ya, hasta aquí llegó el proceso de clústerización. Entonces, si se acuerdan de los pingüinos Palmer, es un dataset que se presta perfecto para este tipo de análisis. En alguno de nuestros ejercicios más antiguos, lo que hacíamos era tratar de ver si podíamos agrupar a los pingüinos con dos variables que nosotros definiéramos y buscamos dos variables de las que traían y más o menos ahí se veía que estaban bien agrupados. Bueno, el problema real de agrupamiento o de clustering no tiene por qué estar limitado a dos variables ni a que tú las escojas. Puedes tomar todo un dataset completo de observaciones, en este caso los pingüinos, con toda su longitud y ancho de flippers y de pico y su masa corporal y tomarlas y meterlas a un algoritmo de clustering y ver si claramente se están agrupando en n grupos. Lo cierto es que tú defines en cuántos grupos quieres detener. Tú puedes decir, para el clustering en siete grupos, en cinco grupos, en tres grupos. Hoy, el clustering que vamos a hacer lo vamos a parar en tres, porque en teoría nosotros sabemos que los datos originales sí estaban divididos en tres grupos, que eran las especies de pingüinos. Entonces, la pregunta que tenemos hoy es re sencilla. ¿Cómo se agrupan los pingüinos Palmer de acuerdo a sus fenotipos? O sea, a sus características físicas, sus aletas, sus picos y su peso. ¿Y cómo se ve esto en un dendrograma? Como pueden ver aquí, este es un dendrograma clásico. Sorry si me equivoco en la palabra, es muy difícil para mí. Y no tiene nada de color. Son los resultados de los pingüinos. Aquí abajo tiene las etiquetas, solo el número de pingüino que está midiendo. No se alcanza a ver nada porque son demasiadas observaciones ya las que tienes. Pero fuera de eso, te está mostrando toda la clustering. El ejercicio de hoy no tiene que ver con clustering. No me voy a concentrar en los conceptos de clustering. Al principio del script maestro viene una liga donde viene bien explicado lo que es el clustering. Pero lo que les quiero mencionar ahorita es que el método de clustering que vamos a utilizar es un método de, ¿qué sería? De abajo a arriba. Es un método que empieza por representar en un plano multidimensional a cada uno de los pingüinos y luego trata de ver qué pingüino está cerca de cuál. Y entonces dice, ok, ustedes están muy cerca, son el clúster 1. En realidad, cada pingüino empieza siendo su propio clúster. Y después los clústers empiezan a ser como agregamiento de clústers. Hasta que dice, bueno, aquí ya llegamos. En realidad, si lo piensan, el dendrograma es una representación de ese proceso de tomar todos los clústeres individuales y juntarlos, y juntarlos, y juntarlos, y juntarlos. Al punto, llegando al punto en el que aquí lo que está representado es que todos los pingüinos son un clúster. Aquí está representado que hay en realidad 1, 2, 3, 4, 4, 4 clústers. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, el método de clustering llega al punto en el que agrupa todo con todo. Tú tienes que decidir en qué parte haces el corte para decir, no, 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 quiero ver, por ejemplo, este eje Y es la distancia que existe entre los pingüinos, dada su representación en el plano. Y tú decides, quiero cortar en una distancia de 2.5. Si tú cortases en una distancia de 2.5, aquí, sería muy claro que hay dos clústers. ¿Vale? Recuerden que lo que nosotros estamos buscando es reencontrar o recapitular la división real, que son los tres grupos de pingüinos. Es muy complejo de entender aquí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si cortáramos aquí, tendríamos 1, 2, 3 y 4 grupos. Y entonces, como de un momento, ¿de dónde salió el cuarto grupo? No va por ahí. Tal vez, no sé, ahorita que veamos el resultado, si no me equivoco, el grupo 1 es todo este. Estos dos forman uno, este es otro, y este es otro. ¿Vale? Por ahí vamos a tener que jugar un poquito. Entonces, para lograr eso, ese tipo de representación, vamos a utilizar el dataset que se llama pingus.csv. Les recuerdo que está en el repositorio público de BioFreelancer, son datos públicos, y se ven así, como está aquí un ejemplo de los datos. Cada fila es un pingüino, y se le mide, por ejemplo, a qué especie se le, como qué especie se le marcó. Es a del I, en qué isla lo identificaron, la longitud del pico, la profundidad del pico, la longitud de la aleta, y la masa corpórea. ¿Vale? Son las cuatro variables que vamos a utilizar hoy en realidad. Solo vamos a utilizar variables numéricas. Eso es muy importante. Para las funciones de clustering que vamos a utilizar hoy, deben tener solo variables numéricas en su data frame. Las demás especies, isla, sexo, e incluso año, sí es numérico año, pero en realidad, si lo piensan, no tiene que ver con el fenotipo del pingüino. El año en el que lo registraste no tiene que ver con el fenotipo del pingüino. Entonces lo vamos a quitar. ¿De acuerdo? Entonces las variables numéricas se van a utilizar para construir una matriz de distancias, y la variable especies que nos dice cuál es la especie real del pingüino, la vamos a sacar primero del data frame, y luego la vamos a retomar para comparar el resultado de nuestro clustering con las etiquetas reales del dataset. La respuesta a la que vamos a llegar es esta. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a crear un dendrograma con R base. Esto se hace con puro R normal, no hay ggplot. De hecho, no encontré un paquete en ggplot que lo haga sencillo. Voy a ser muy sincero, no hay una forma, hay una, esto se hace de forma simple, es muy simple hacerlo, pero no es muy intuitivo. El paquete, digo, R base sin ningún paquete construye un dendrograma sin problemas, pero vamos a utilizar un paquete que se llama dend extent, de dendrograma extendido, que te permite ya manipular las cosas un poquito más fácilmente, en este caso, colorear ramas. Esto, un dendrograma, no se construye con un data frame, a diferencia de cuando hacemos ggplot que tenemos una columna x y una columna y, aquí no hay, que era algo que me llamaba a mí la atención, es como aquí, ¿cómo construye el dispositivo gráfico este? Sinceramente, no lo sé, porque utiliza un objeto especial para esto que es un objeto tipo dendrograma. Nosotros hemos utilizado objetos tipo vector y tipo data frame, ¿no? Que son muy fáciles, los puedes abrir y puedes ver que es una lista de cosas y el otro que son columnas y filas. Un dendrograma, no, ¿quién sabe qué es? O sea, es conexión con conexión tal, con conexión tal, con conexión tal. Demasiado complejo. Pero bueno, entonces se puede construir el dendrograma blanco y negro con ese objeto nada más, pasándosele a una función que se llama plot, así de simple, y con el paquete dead extent ya se puede encimar los colorcitos. Como pueden ver, este es el resultado de nuestro clustering, esta es la visualización, y aquí abajo lo que tienen es una barra de colores que muestra las etiquetas originales de nuestros pingüinos. Vean como este grupo, no sabemos ni cuáles, como este grupo claramente formaba parte de una sola especie. Ahí viene el método de clustering. Pero en estos dos grupos es donde se confundió un poco, porque tenemos pingüinos que originalmente eran morados, llámenle así por ahora, no es que fuera morado el pingüino, creo que no existe eso, supongo que esté hipotermia el pingüino o algo así, pingüinos que eran morados se metieron en el clúster de pingüinos que son naranjas, más bien que identifico como naranjas, y viceversa, hubo un pingüinito aquí naranja que se metió en el clúster morado, de hecho uno acá y como otros tres o cuatro aquí. Esto es lo que logramos. ¿Qué nos muestra el gráfico o qué podemos tomar del gráfico? Los métodos de clustering, este es un método de clustering no supervisado, o sea, tú no le dijiste qué hay, tú le tiraste las variables y trató de encontrar los mejores agrupamientos. Los métodos de clustering no suelen ser perfectos a la primera, o sea, no tuvo un buen, más bien, no tuvo un recall perfecto, porque sí lo tuvo, sí tuvo un buen recall, pero no tuvo un recall perfecto. O sea, vuelvo al punto de hace rato, el ejercicio de hoy no es sobre clustering, sino sobre cómo crear el dendrograma. Si ustedes quisieran refinar esto hasta el punto de que el método de clustering encuentra exactamente a los pingüinos donde deben encontrarlos, habría que meternos a pelear un buen rato con las variables, probablemente se necesitan más variables, probablemente se necesita ajustar por el sexo del pingüino, etcétera, ¿vale? Ok, entonces, el truco de hoy, dado que el ejercicio es, el ejercicio en cuanto a código es relativamente sencillo, no hay mucho que hacer. Entonces, el truco va a ser un poquito más detallado y el truco es la función set del paquete deadextent. La función set, en términos simples yo les puedo decir que sirve para enchular dendrogramas. ¿Cómo pasas de un dendrograma negro y aburrido como este a poder poner, nosotros solo le vamos a poner colores, si lo fijan, ahora las ramas están coloreadas y además las etiquetas que están aquí todas encimadas, aquí siguen, pero le cambiamos el tamaño de letra para que se haga más pequeño. La función set de este paquete tiene otros, incluso otras actividades que probablemente revisitemos en algún otro ejercicio de dendrograma porque se presta mucho el clustering para volver a intentar. Ustedes podrían poner puntos en cada split, en cada split del árbol, colorear esos puntos, etcétera, el alfa, cambiar la transparencia, etcétera, hay varias cosas que se pueden hacer, cambiar los ejes, bla, bla, ¿vale? La sintaxis es esta, nosotros tenemos un objeto dendro que contiene cómo se dibuja el dendrograma, nada intuitivo ese objeto, no se peleen con eso por ahora, pero tú le pasas el objeto dendro con un magriter o con un pipe, como le quieran llamar, a la función plot de rebase y dice, cámara, yo no tengo ningún problema, entiendo lo que es un dendrograma y voy a pintarte el árbol, y aquí está, sin mayor problema. Si tú utilizas el paquete deadextend, puedes hacer lo siguiente, aquí está el dendro, este mismo, aquí hay un magriter y aquí está la instrucción de plot de grafica, pero antes de que el dendro llegue al punto en el que se grafica, tú puedes cambiar algunas propiedades del árbol con la función set, si se fijan aquí, el pipe lo está pasando a la función set, no es un verbo porque no es de player, a la función set y la función set tiene una sintaxis muy extraña, pero bueno, funciona y dejémoslo así. La función set, su primer argumento es what, ¿qué quieres cambiar? ¿qué del árbol quieres cambiar? Son valores predeterminados, si checan la viñeta, ahí vienen todos, son menos de 30 valores. Queremos cambiar el labels-sex, el sex de lo que sea en R cuando lo vean, en cuanto a gráficos, el sex se refiere al tamaño de algo relativo a su tamaño original. Tú puedes hacer que algo sea un 50% más grande de lo que se intentaba o el 10% de lo que se intentaba originalmente, o sea, más chiquito. Aquí lo que estamos diciéndole a set es que cambie el tamaño, el tamaño relativo de las etiquetas, las de aquí abajo, y el valor que le queremos dar es 0.2, un 20% del tamaño original. De todos estos tamañotes encima 2, lo redujimos al 20%. En el ejercicio de hoy hay demasiados pingüinos, entonces, pues, sinceramente para mí lo sensato sería quitarlos, porque además solo te dice el número del pingüino. Lo mejor sería quitarlos y ya. Pero, bueno, para mostrar un poquito cómo funciona set, lo vamos a reducir de tamaño. En la vida real, tal vez si ustedes tienen solo 10 o 12 observaciones, no es necesario cambiar el sex, porque no se van a encimar los números, pero bueno, ya es cosa de que ustedes prueban. Y además, aquí le vamos a pasar con el pipe o magriter a otra instrucción de set. Tú puedes conectar todas las instrucciones de set que quieras. Ojo, se parece un poco a lo que hacemos con ggplot, pero no lo es. Por eso aquí el conector no es un símbolo más, es un pipeline, es un magriter. Y entonces, aquí estamos haciendo otro set. Omití el watt, pero watt, ¿qué es lo que estamos cambiando? El branch es k color, el color de las ramas después de segmentar los clústeres, de cortar clústeres. Coma, tiene un argumento que es k igual a 3, es decir, ok, si tú me estás pidiendo que coloree las ramas de acuerdo al número de clústeres, dime en qué parte me detengo, ¿cuántos clústeres quieres que coloree? Ah, bueno, colorea 3, y entonces por eso le puso 3 colores. Si ustedes quisieran irse más abajo, no sé, a 30 clústeres, le pondrían aquí 30, y entonces colorearía aquí hasta formar 30 grupitos. Eso también va a depender en la vida real del número de grupos que ustedes, no quiero decir esperan, que quieren explorar, tal vez esa es la palabra. Coma, y por último, ya dijiste que quieres cambiar el color de las ramas de acuerdo a su k y que el k es de 3, entonces dame el argumento value, dame un vector de 3 colores para esas 3 ramas que voy a colorear. Aquí le vamos a dar entonces 3 colores, green 4, chocolate 1, y purple, ¿de acuerdo? Morado. Y ya, aquí se cierra el paréntesis del value, se cierra el paréntesis de su último set, y lo pasamos con magriter a la función plot, y listo, ahí lo modifico. Si ustedes quisieran, se puede modificar el grosor de las líneas, qué pasa en los junctions, si es rectangular o si quieres que sean triangular las divisiones, hay varias cositas interesantes que modificar. la sintaxis es muy simple, what, qué quieres cambiar, y valor, qué valores le quieres asignar a esto que quieres cambiar, ¿de acuerdo? Algunas instrucciones como esta de color te aceptan la variable, el argumento k, que es bueno, pero hazlo en este corte. Muy bien, y la progresión gráfica de hoy es muy sencilla, no están conectados, porque como no es un paquete ggplot, no es serial el manejo de datos que vamos a hacer, de gráficos que vamos a hacer, no es vamos a tener la versión A, A2, A3, en realidad vamos a tener la versión A, que es el dendrograma tradicional y aburrido, y la versión B, que es este dendrograma, realmente nada más está un poco más colorido, las etiquetas no están tan estrobosas, y al final le vamos a poner la barrita de color para que podamos comparar así a ojo el resultado de nuestro clustering no supervisado con las etiquetas reales del dataset. Muy bien, entonces vamos a comenzar por cargar paquetes y cargar nuestros datos, as usual. So, lo primero que vamos a cargar es la librería Pacman, Pacman es una librería que simplemente facilita cargar otras librerías, entonces library y entre comillas pedimos el argumento Pacman. Y luego con Pacman vamos a pedir su función pi guión bajo load o p guión bajo load y entre paréntesis separados por comas le vamos a pedir varios paquetes, le vamos a pedir broom para leer datos, dplyr para manejar datos con el magriter y el pipe y dend extend, lleva una n aquí, a mí luego se me olvida, perdón, si la letra es muy chica me avisan también, por favor, dend extend. Mable recordatorio, piload lo que hace es preguntarle a tu sistema si ya tiene instalado el paquete, si ya lo tiene instalado lo carga y no hace más, si pregunta y el paquete no está instalado en tu R, lo instala por ti y después lo carga, entonces esto nos ahorra muchísimo tiempo. Y por último vamos a cargar el dataset, vamos a crear el objeto pingus al cual le vamos a asignar el resultado de la función broom. Hemos utilizado broom mucho en clases anteriores, broom, ay, perdón, broom es un paquete, perdón, broom es un paquete para cargar, para leer datos, híjole, para leer datos de manera muy rápida. Te ahorra muchos argumentos, no te pregunta si hay encabezado, no te pregunta cuál es el separador, nada, toma las primeras líneas, lo lee, lo pasa por algunos algoritmos y toma esas decisiones por ti. A veces se equivoca, pero cuando son archivos tan simples como el de hoy, que en realidad es un archivo separado por comas, no hay pierde. Desde hace muchos ejercicios, ya no les paso los datasets para descargar, no tiene sentido, sino que los datasets existen en internet. Les acabo de pegar este URL en el chat para que lo utilicen, pero como siempre les voy a mostrar que si ustedes siguen esa ruta, no data, perdón, hasta el pingus, ahí está. Van a llegar a un repositorio en internet donde está el archivo separado por comas que vamos a utilizar. Ahí está su encabezado y aquí empiezan las observaciones. Va. Salió un poco tropezada esta parte, pero no pasa nada. Por favor, redacten el código que estoy señalando en pantalla y me avisan en el chat cuando hayan logrado cargar sus paquetes sin mayor problema y cuando hayan logrado cargar su dataset en el objeto pingus que les va a aparecer aquí en el ambiente. Antes de continuar, aquí en el script maestro, si quieren, bueno, un recordatorio también para los que son nuevos, nuestros gimnasios se concentran en el manejo de código en R y la parte gráfica, crear gráficos. Creo que yo, creo yo que es la forma más sencilla de que ustedes logren avances en programación tangibles, que digan, oh, ahora soy capaz de hacer esto. Mi punto es, no me enfoco en la parte estadística. Si quieren aprender más sobre las funciones de clustering que vamos a utilizar en el ejercicio de hoy, al principio del script maestro viene esa liga a DataCamp y este tutorial es un tutorial en realidad de clustering jerárquico en R es una chulada. O sea, me explicó de manera muy sencilla cosas que medio tenía yo noción pero me quedaron más claras ahora. Digo, sigo sin ser un experto en métodos de clustering pero ahora entiendo un poquito mejor por qué a veces algunas observaciones quedan dentro de un clúster y dentro del otro. Lo más importante de este tutorial para mí fue que no hay una receta, no hay una receta de cuál es el método de distancia que debes usar, cuál es el método de clustering que debes usar. Lo que yo me llevo de ese tuto es aprende a hacer varios utiliza los varios y ve qué salió y ve no se trata como de cucharear es que puede sonar mucho a cucharear el dato pero bueno aprendan y vayan siempre recuerden esa parte acérquense a su amigo estadístico de confianza amigo o amiga y pregúntenle si no están haciendo tonterías o si no están haciendo algo malo sin querer ¿vale? pero bueno ahí está la liga por si quieren aprender un poco más de clustering entonces lo primero que vamos a hacer es crear un data frame que se llama pintados y un data frame que se llama limpios les voy a mostrar primero el data frame pingus en la última columna termina en año luego les voy a mostrar el resultado de pintados y ahorita les explico cómo se hace pintados lo que vamos a pedirle es que al final vamos a agregar una columna que se llama color donde le vamos a registrar un color de R en este caso chocolate 1 pero el color no va a ser chocolate y ya chocolate le toca a los Adelie pero por ejemplo a los Gentoo les toca el color verde 4 green 4 y por ahí deben de estar los chin strap ahí está y los chin strap que son la otra especie que analizamos les toca el color purple entonces en términos simples vamos a crear una nueva columna que va a registrar un color que depende del valor en la columna especie eso cómo se hace se hace creando el objeto pintados al cual le vamos a asignar el resultado de este bloque de código dplyr a partir del data frame pingus se lo pasamos con magriter o con el pipe como le quieran llamar al verbo mutate mutate lo que hace es crear una nueva columna o modificar una que ya existe en este caso la columna color no existe la va a crear la columna color le va a asignar un valor dependiendo del resultado de la función case guión bajo when esto también lo hemos practicado en algunos otros ejercicios pero creo que ya pasó más de medio año de ese ejercicio probablemente lo vamos a retomar en alguna sesión futura entonces el color del color asignado a la fila va a depender de la función case when la función case when lo que hace es hacer varias preguntas lógicas y dependiendo del resultado de la pregunta lógica asigna un valor u otro aquí lo que está preguntando es si esto debería de poder simplificarse a esto perdón vamos a hacerlo aquí en vivo mientras menos letras espero yo o pienso yo más fácil de entender déjenme validar que funciona si funciona ok entonces va de nuevo con el verbo mutate vamos a crear la columna color que se va a llenar con el resultado de case when case when va a preguntar si la columna especies tiene un valor que es exactamente igual a la palabra Adelie con A mayúscula que la especie es Adelie entrecomillado porque es una palabra humana entonces le asigno el valor chocolate 1 ¿a qué? a la columna color R va a hacer esta prueba fila por fila por fila por fila si hace la prueba y la especie no es Adelie entonces coma se salta a la siguiente prueba que es preguntar si especies es chinstrap si es chinstrap entonces le asigno el color si no se cumplió esta tampoco coma entonces pruebo con gentu y si es gentu le asigno el color green 4 les voy a pegar la virgulilla en el chat el símbolo este por si lo necesitan porque no siempre está en todos los los teclados aquí se cierra la función el paréntesis de la función case when y aquí se cierra el paréntesis de la función mutate ¿vale? vamos a probar este primero nada más redacten por favor y ejecuten el código que estoy señalándoles en pantalla y me avisan en el chat cuando hayan obtenido su data frame pintados que contiene la columna color vamos a pasar al siguiente data frame que vamos a crear que es limpios si ustedes se fijan en el data frame pintados tienen no solo tienen variables numéricas que son estas cuatro que estoy señalando en pantalla tienen otras que son variables categóricas vuelvo a repetir el año si es una variable numérica pero realmente no tiene que ver con el fenotipo del pingüino entonces estaría un poco a mi parecer no sería correcto meterlo a un método de clustering porque al final lo que tratamos de que recapitule el clustering de hoy son las diferencias biológicas y el año en el que encontraste al pingüino no es una diferencia biológica entonces vamos a crear el objeto limpios el cual va a ser el resultado de tomar el objeto pingus y pasárselo al verbo select el verbo select lo que hace es tomar columnas toma columnas en este caso tú puedes decirle quiero que selecciones las columnas todas menos la columna especie coma menos la columna isla coma menos la columna sex y menos la columna year esta sintaxis de menos nombre de columna te permite sacar columnas pero no solo vamos a sacar las columnas que tienen variables que no nos interesan que no tienen que ver con el fenotipo también se lo vamos a pasar con magriter a un último select que lo puse aparte porque aquí le estamos quitando la columna de masa corporal y ustedes me dirán ¿por qué le estás quitando la masa corporal? si eso sí es una variable biológica del pingüino bueno yo estuve probando varios varias formas de hacer el glustering de hoy y cuando quitas la masa corporal se etiquetan mejor los pingüinos ustedes me dirán pero la estás quitando y estás cucharando no lo vamos a hacer hoy pero hice un análisis de correlación entre las variables y la masa corporal se correlacionaba muy bien no recuerdo ahorita con cuál de las otras variables el punto es en el dataset que nos va a quedar que es este limpios ya hay una variable que se comporta muy similar a body mass entonces la información que te podría proporcionar body mass en cuanto a diferencias de los pingüinos está representada en alguna otra de las variables ¿de acuerdo? y vuelvo a repetir acérquense a sus amigos estadísticos o estadísticas de confianza cuando quieran hacer este tipo de cosas yo lo hice porque vi que un amigo lo hizo alguna vez pero sinceramente no tengo más explicación que esa tendría que leer más redacten por favor el código que está en pantalla y me avisan en el chat cuando lo hayan resuelto voy a bajar más entonces ese dataset que tienen ahí que se llama limpios ya está son valores numéricos cada uno representa a uno de los pingüinos con esto podemos construir una matriz de distancias ¿qué es lo que pretende una matriz de distancias? lo que va a hacer es que cada a ver cada uno de los pingüinos va a ser un punto ¿vale? en un espacio ¿cómo se construye este espacio? con n dimensiones ¿cuántas dimensiones? pues dependiendo cuántas variables tengas imagínense que solo tuviéramos dos longitud del pico y profundidad del pico solo tendríamos un plano normal tradicional de los que mi cabeza sí puede procesar y cada pingüino estaría en un punto de ese plano ¿sí? y luego empezaría a agrupar cuál está más cerca de cuál y los empezaría a aglomerar hasta que queden definidos ¿sí? ahora ese concepto es muy sencillo pero se va a complicar cuando tengas más de dos dimensiones cuando tenemos tres como aquí con flipper length vale todavía puedo procesar en un espacio tridimensional puntos separados pero cuando tienen más de tres yo ya no puedo ya no puedo hacer eso pero para las matemáticas les da igual no están limitadas por nuestra cabecita y nuestros ojitos entonces no importa cuántas variables hay en su tabla siempre las va a representar en un espacio y luego dependiendo de dónde estén los puntos en ese espacio va a calcular una distancia entre cada uno de los puntos ¿vale? el resultado la matriz de distancia va a ser enorme más grande mientras más observaciones originales tengas surge un problema noten la diferencia en el rango de valores son números al final pero por ejemplo la longitud del pico va de 32 a 59 la profundidad del pico va de 13 a 21 es más corto el rango y la longitud del flipper va de 172 a 231 eso esos valores de las escalas si lo quieren ver de cada una de las variables están un poquillo son un poco diferentes entonces cuando tú lo representes en tu espacio puede que algunos unos puntos queden muy muy lejos de otros simplemente porque la variable en determinado eje tenía un rango muy amplio una de las cosas y repito otra vez con la liga que está al principio del script maestro no es una regla de oro es lo que yo vi en el tutorial y lo sugiere que cuando tengas variables cuya escala realmente sea muy diferente lo que puedes hacer es escalar los valores les voy a mostrar el resultado y ahorita les explico cómo pasamos de este data frame de limpios que tiene los valores que midió el científico a este data frame donde también seguimos teniendo longitud de pico profundidad y flipper length pero ya no tenemos que el bin length es 25 centímetros o lo que sea ahora tenemos un valor de menos 0.8 y ustedes pueden pensar ¿qué rayos? no puedes tener un valor negativo de longitud del pico es que estos son los valores escalados o sea es una conversión de los datos para que siga representando las diferencias pero en un rango más pequeño y lo que es mejor que el rango de los valores de bin length no sean tan diferentes de los de profundidad del pico y longitud del flipper aunque en este punto biológicamente no tengan sentido los valores no importa los estás preparando para la representación espacial si le hacemos un summary a escalados para ver cómo quedan los valores vean cómo lo que te muestra summary son tus tres variables y te muestra algunos valores de distribución vean el promedio el promedio de todos los valores es 0 la función que vamos a utilizar para escalar los datos su particularidad es que va a observar el rango y va a ver la distribución de los valores etcétera y los va a convertir de modo que al final el promedio de tu variable va a ser 0 los estás entrando mucho y no viene aquí en el summary pero la desviación estándar es 1 de todos lo cual va a hacer que la representación espacial de todas las variables sea más compacta ¿va? les vuelvo a repetir no es una regla de oro que tengas que hacer no es la única forma de escalar o normalizar pero la usé porque venía en el tutorial vale la pena leer un poco más si van a aplicar esto en la vida real entonces vamos a crear el objeto escalados y solo le vamos a dar el resultado es una función resimple scale y ya no hay más y su argumento X es bueno dame el data frame que quieres que yo escale o normalice es nuestro limpios el resultado de esta función es una matriz no es un data frame en este gimnasio no usamos matrices y me rehuso a utilizarlas siempre que pueda utilizar un data frame porque no vale la pena para mí vale el data frame es más intuitivo entonces cuando tenemos una matriz como resultado se lo podemos pasar con el pipeline o con el magriter como le quieran llamar a la función as.data.frame conviérteme lo que sea que tenías en un data frame redactamos ejecutamos y tienen ahora el objeto escalados ¿de acuerdo? redacten por favor y ejecuten el código que les estoy mostrando ahí en pantalla y me avisan en el chat cuando tengan su objeto escalados y entonces ya que ustedes tienen esos datos escalados podemos proceder a la representación espacial de los puntos y a calcular distancias entre esos puntos vamos a crear el objeto distancias el cual es el resultado de la función dist todas estas funciones son r base vienen preinstaladas en r porque recuerden que r está pensado para hacer estadística y dist lo que quiere es que le des como argumento x cuál es el data frame al que le voy a calcular las distancias bueno a nuestros escalados coma y qué tipo de distancias voy a calcular no voy a entrar en detalles nosotros vamos a calcular distancias euclidianas coma entonces el método que vamos a utilizar es euclidian vale además si leen la documentación si seleccionan dist y presionan f1 les va a abrir aquí abajo a la derecha la ayuda de dist y hay más hay más distancias euclidiana máxima manhattan canberra etcétera vale escapa completamente a mi a mi a mi experiencia entonces vamos a calcular las viejas y confiables distancias euclidianas redacten el código en pantalla por favor y me avisan en el chat cuando tengan su objeto distancias ahí están las distancias y ahora de una vez vamos a crear el objeto un objeto que vamos a llamar clustering y es el resultado de los agrupamientos ya tiene las distancias ya sabe qué tan lejos está un punto del otro en todas las dimensiones entonces puede empezar a aglomerar con el concepto que les decía durante la parte teórica de hoy que es empezamos con que cada pingüino es su propio cluster y después va a empezar a buscar clusters que están cerquita entre ellos pero lejos de los otros y entonces así va a empezar a formar más y más y más y más un cluster para obtener nuestro objeto clustering vamos a utilizar la función hclust de clustering jerárquico y le vamos a dar el argumento de de lo que quiere es un objeto de distancias no es una matriz no es un data frame es un objeto de distancias entonces nuestro objeto de distancias es este que calculamos aquí con las euclidianas coma y también al momento de al momento de agrupar clusters de juntarlos hay varias formas puedes juntar los que están más cerca de acuerdo al promedio del valor de las posiciones en el espacio o a los que están lo que tienen más cerca en los bordes o hay varias formas nosotros le vamos a decir promedio junta los clusters de acuerdo al promedio de la posición de todos los puntos que conforman un cluster y ni las distancias ni los ni el clustering te sirven para construir el árbol para construir el árbol tienes que crear un objeto tipo dendrograma entonces es bien sencillo el objeto dendro se construye con la función haz punto dendrogram conviérteme algo a un dendrograma que me vas a convertir pues nuestro clustering el resultado de nuestro clustering por método de promedios si redactamos y ejecutamos todo el código que les estoy señalando en pantalla van a terminar ahora en el ambiente con dos objetos clustering y dendro no son data frames ya en este punto ya se perdió lo intuitivo vean el objeto dendro qué rayos es esto tiene un elemento que se llama uno y dentro uno dentro tiene otro uno que tiene otro uno y dos tiene otro dos que tiene otro dos y así en realidad es la representación abstracta de las ramas de cada del dendrograma de cada nivel vale pero bueno es lo que hay redacten por favor y ejecuten el código para obtener su objeto clustering y su objeto dendro y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado entonces con su objeto dendro ya podemos construir un dendrograma pero hay que prepararnos para algo no olviden que esto es R base y tiene algunos comportamientos un poco arcaicos y uno de ellos es que lo que ustedes vean en el gráfico aquí en la previsualización no necesariamente es lo que se guardaría cuando ustedes guarden la imagen en R base a veces tienes que decirle extiende los márgenes como en Word cuando tú ves todo un eje en blanco pero tiene unos márgenes de donde sí puedes escribir y lo que sí saldría en la impresora algo similar aquí sin entrar en mucho detalle existe la función par de parámetros que modifica parámetros del dispositivo gráfico de R base o sea aquí vamos a modificar los márgenes del dibujo par y el argumento que vamos a modificar es mar de márgenes siempre se los digo si ven nombres de funciones y argumentos súper raros o como medio súper de hueva son de programadores muy muy viejos entonces es muy arcáico esto vamos a modificar los márgenes y lo que le vamos a dar son cuatro valores de márgenes el margen de la izquierda a ver está por ahí abajo izquierda arriba y derecha de acuerdo en ese orden lo vas a controlar hoy le vamos a dar un margen más grande abajo porque necesitamos meter la barra de colores del final entonces le vamos a dar márgenes 5 2 2 vamos a ampliarlo si hacia la cajita en general pero más hacia abajo y de una vez no hay más con eso ese par va a afectar a todos los gráficos que construyamos de ahora en adelante y de una vez vamos a hacer el dendro blanco y negro solo es dendro magriter plot si redactamos y ejecutamos esto tarán no hay más así de simple redacten por favor y ejecuten el código que les señalé en pantalla para construir su dendrograma y vamos a pasar entonces a la versión colorida que ya medio les expliqué en el truco de hoy otra vez es el objeto dendro pero antes de que el objeto dendro llegue a la función de graficado se lo vamos a pasar a la función set queremos modificar el el tamaño relativo de las etiquetas todo esto que está encimado lo vamos a hacer un 0.2 un 20% del original y de una vez se lo pasamos también a un set donde le vamos a decir que coloree las ramas de acuerdo al clustering que lo corte en tres clústers solito va a decidir de acuerdo a lo que calculó ahí arriba dónde va cada clúster y los valores le vamos a pedir que sea el primer clúster sea verde 4 el segundo chocolate 1 y el tercero morado se cierra aquí el vector de colores se cierra aquí el set y ya se lo pasamos a la función plot y ya no hay más así de simple lo pinta redacten por favor y ejecuten el código señalado en pantalla me avisan en el chat cuando lo hayan resuelto entonces en este punto lo que están viendo es el resultado del clustering no supervisado todos esos verdes son pingüinos que se parecen todos esos naranjas son pingüinos que se parecen y los morados son pingüinos que se parecen en una división si tú dijeras solo quédate en los últimos tres grupos que formaste pero obviamente hay que comparar si es cierto si esos eran los grupos de pingüinos originales y para eso solo vamos a utilizar esta es la última parte del ejercicio la función coloret guión bajo bars esto lo que va a dibujar es una barra de color aquí abajo donde nosotros le vamos a decir como argumento cuáles son los colores que va a dibujar uno a uno tenemos que decir qué color toca aquí podemos ver que había 342 pingüinos originalmente entonces tenemos que pasarle 342 colores pueden ser repetidos los colores obviamente donde resulta que tenemos un vector con 342 colores pues aquí en la columna color del objeto pintados así que le podemos decir a colors que vaya al objeto pintados voy a hacer un zoom aquí vaya al objeto pintados símbolo de pesos y le extraiga la columna color esto es lo que significa símbolo de pesos color toma esta columna de este objeto ¿vale? coma pero que los colores no vienen en el orden en el que están en la columna no el orden se lo va a dar el objeto dent nuestro dendro el argumento es dent perdón y el objeto que le vamos a pasar es dendro no van así como aparecen en la tabla sino reorganízalos de acuerdo a la posición que le tocó a cada pingüino en este dendrograma coma y por último les voy a mostrar el resultado aquí para explicar ese último argumento aquí está la etiqueta de la barra de colores se llama row labels lo que ustedes pongan aquí la palabra que pongan es lo que va a aparecer aquí por default creo que decía row o yo que sé pero en realidad lo que estamos viendo son las especies etiquetadas de la tabla original y así es como ustedes pueden ver miren ahí justamente ya no ocupo aquí en el margen ni modo pero así es como ustedes pueden ver a ojo si los pingüinos verdes a estos le dimos a todos todos los pingüinos verdes nuestro clustering lo pudo lo pudo encontrar y aquí ya fue donde hubo confusión vale para terminar nuestro ejercicio entonces redacten y ejecuten el color que estoy señalando ahí abajo y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado y para guardar nuestro gráfico no es una función no es un gráfico tipo ggplot así que no hay ggsafe para guardarlo tienen que aplicar la vieja confiable de aquí en su panel de plots abajo a la derecha el botón export guardar como imagen y les sugiero que aumenten los tamaños 1200 por 1200 por decir algo save y listo ahí se guardó dependiendo como jueguen ustedes con esas dimensiones se va a ver más grandes las letras o más chicas etc repito para guardar este gráfico que creamos hoy abajo a la derecha en el botón export vale vienen ya nada más para terminar inténtenlo intenten guardar su dentrograma con el botón export y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado realmente eso es todo el ejercicio de hoy si tienen alguna duda o comentario me puedo quedar unos 10 minutos para que veamos qué pasó y si no les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la próxima semana cuídense